No me resulta raro que ya no quieras tocarme Estás buscando a alguien más responsable Alguien sin confusiones que siempre esté presentable Quieres tener razones para enojarte Yo sigo siendo el mismo, siendo los mismos amigos Siendo siempre lo mismo, nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió No me resulta raro que ahora estés tan distante Solo fui un destino Más en tu viaje No fui tu valentino No fui tu tipo de traje Tuve que haber mudado Para ganar Para ganarte Yo sigo siendo el mismo Viendo los mismos amigos Siendo siempre lo mismo Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Yo sigo siendo el mismo Que abrazaste temblando, que tosió tu camino Nada cambió mi amor, nada cambió mi amor Nada cambió mi amor, nada cambió Nada cambió mi amor, nada cambió mi amor Nada cambió mi amor, nada cambió mi amor